Más de un saludo aquí Más de un saludo aquí ¡Gracias! 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 Y vamos a mandar saludos cordiales, aquí para todos los cumpleaños, con una florita en un momentito, dejarles las canciones especiales para ellos hoy esta tarde, así es que vamos a seguir divirtiéndonos, ay esta tarde aquí en el bosque de Andalucía, vamos con esto, el recundido de Cumbia, se llama Dino de Citroxio 26. 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 Yo me quiero con Margarita Cuando no la vi yo, cuando no se deshazaba Yo no quiero a vosotros queridimé No se amane a más Cuando no la vi yo, cuando no se deshazaba Yo no quiero a vosotros queridimé No se amane a más Yo no quiero a vosotros queridimé y ah y ah y y y y también nos estamos negociando, después vamos con algo, ya mi hijo ya está listo, ya cartón, indiscutable, aunque sí, saludos cordiales, al de la Tejana Negra, onda, a todos, que bueno que vinieron, después vamos con esto, vamos a cambiarles un poquito de ritmo, como no, nos vamos, a ritmo de reggaeton, para que lo baile bonito, a ver si es cierto, hasta abajo, con una rica de, ah no, de patria, tenemos una estrella, a montón de cartas, ¡Felicen! 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 ¡Está listo! ¡Agua, agua! Agua, 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 agua! Agua. Agua, 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 agua. Vamos, vamos, traer un salón a cambiar. ¡Gracias!